SIGA AL VALE, SIGA AL VALE CON AL VIENTO CON ASÍ AL COMPARTA DE ARREO AL COMPARTA DE TAMBORI OPA OPA AL COMPARTA DE TAMBORI OPA OPA AL COMPARTA DE TAMBORI AL COMPARTA DE TAMBORI AL COMPARTA DE TAMBORI Estamos en verano, hay muchos vecinos de Tigre que no pudieron salir de vacaciones y es una fiesta, una fiesta gratuita como la hacemos todos los años para que festejen todos los vecinos vecinos de acá de Tigre y de otras ciudades aledañas que van a disfrutar de Marama de los auténticos decadentes y como siempre, en familia, en mucha paz terminando el verano y coronando con los auténticos para nosotros es un orgullo Significa bastante prestigio para estar en una fiesta tan grande para nosotros creo que es la más grande que hemos tocado es el show donde más gente ha habido así que nada, quizás se mezcla un poquito de nervios y un poquito más de ansiedad de lo normal Decirles que muchas gracias a todos en realidad a los que nos apoyan siempre en Argentina que es bastante amoroso con Marama Bueno, venimos tocando todos los hits y más todos los temas nuevos va, ya nuevos, ya tienen un par de años de la banda sigue pero arrancamos en Costa Rica en el 2016 después nos fuimos a Paraguay, Bolivia y bueno, tocando en Buenos Aires me parece que esto va a ser uno de los shows más grandes para abrir el año, ¿no? Tigre es un lugar muy lindo es un lugar que queremos mucho que creció mucho y más allá de todo, su gente su gente es lo principal Chocho es porque la gente respondió increíblemente bien a todo lo que estaba pasando entendían que esto era un carnaval increíble para festejar y a nosotros nos super tranquiliza después sabiendo los dos monstruos que se nos venían los decadentes, Marama que acaba de empezar a tocar nos ponía un poquito nerviosos colmó todas nuestras expectativas hemos tenido recitales importantes de Sabina, Serrat muchos artistas importantes pero bueno, se ve que son muy convocantes los chicos así que estamos contentos de la convocatoria y de toda la gente que está viviendo esto con mucha paz y alegría todo comenzó bailando amé como sonrías todo comenzó bailando hay que esa noche loca de los mil tequinas amé como sonrías que amenzo de mi vida quiero escuchar quiero escuchar el grito de las chicas en esta noche tardita y muchísimo más fuerte mis amores los aplausos y los gritos para los músicos de Marama ¡Gracias! 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 ¡Gracias!